Es muy común que cuando creamos nuestros primeros webcomics o mangas estemos muy emocionados al respecto y tengamos muchas expectativas en nuestra historia. Después de todo, le hemos dedicado muchas horas y nos ha costado mucho trabajo hacerla, pero cuando se la mostramos a alguien más, la cosa es más o menos así. Mira esto, acabo de terminar la primera historia de mi webcomic, ¿qué opinas? Oh, veamos, mmm, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Es muy probable que cuando estás comenzando a crear tus primeras historias, estas no sean muy buenas, probablemente sean muy aburridas y muy parecidas a otras que ya existen, y eso en realidad no tiene nada de malo porque apenas estás comenzando, pero conforme avanzas se supone que deberías ir mejorando, pero ¿qué pasa si con el tiempo tus historias siguen siendo igual de malas? Eso quizás se deba a que estás cometiendo algunos de los 5 errores más comunes que los principiantes suelen cometer al momento de crear sus historias, 5 horrendos errores que no te dejan mejorar. Hola soy Edgardo dibujo webcomics y en este video te mostraré cuáles son esos 5 errores que puedes estar cometiendo al momento de crear tu primer webcomic y también te daré algunos consejos sobre qué es lo que podrías hacer para evitar esos errores, y con el tiempo seguramente tus historias mejorarán, y estoy casi seguro que tus amigos no vomitarán al verla. Y el primer error que veo todo el tiempo en los webcomics o mangas de principiantes es el de enfocarte solamente en el dibujo. Probablemente cuando leíste algún manga viste esos increíbles dibujos y te dejaron con la boca abierta. Puede que sea porque viste esos increíbles dibujos que decidiste comenzar a crear tus primeros webcomics, y dibujarlos de la mejor manera posible haya sido la prioridad en tu mente. Y eso está muy bien, al inicio. No me cansaré de decirlo, pero crear un webcomic o un manga no es solo dibujar. Dibujar es solo una pequeña parte de lo que debes aprender para poder crear uno. Un buen dibujo es necesario y esencial para crear un webcomic, pero al final lo que buscas no es solo impresionar a las personas con un bonito dibujo, lo que buscas es contarles algo con esos dibujos. Cuando creas un webcomic, debes enfocarte en tres cosas. El dibujo, la historia y la narración de esa historia a través de esos dibujos. La historia es lo que vas a contarles, la narración es cómo vas a contárselos. Y el dibujo, el dibujo es solo el reflejo de esa historia. Es más probable que las personas lean tu historia si tienes malos dibujos pero una buena narración, a que si tienes buenos dibujos pero una mala historia a la que no se le entiende nada. He leído algunos libros sobre cómo crear webcomics o mangas, como por ejemplo este. Este libro es del creador de JoJo's. Habla sobre cómo crear manga en la teoría y en la práctica, y te sorprenderá saber que la mayoría de este libro no habla sobre dibujo. Habla sobre todo lo demás que se necesita para poder crear un manga. Cosas como la historia, la narrativa, los personajes, la composición, el flujo de las páginas y un montón de cosas más que no son dibujo. Incluso menciona que para crear un manga no es indispensable dibujar como un profesional, y estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay muchas otras cosas que pueden ser todavía más importante que el dibujo. Tanto así que en mi canal se trata sobre consejos para crear webcomics. Y hasta el momento no tengo un solo tutorial sobre dibujo, pero sí hablo de todo lo demás. Muchas cosas que se dan por sentado y no le ponemos la atención que deberíamos. El segundo error que suelo ver en las historias de principiantes es crear historias largas. Cuando apenas estás comenzando, crear una historia muy extensa es una muy mala idea, como las historias que generalmente consumimos. Como One Piece, Naruto, Dragon Ball o cualquier otro anime popular. Es muy normal que veamos eso que nos gusta y queramos replicarlo, porque creemos que así debe ser una historia. Pero lo cierto es que para dibujar un webcomic o un manga debes pasar muchas horas sentado dibujando. Eso es mucho trabajo. Sobre todo para alguien que no tiene experiencia. Y también tienes que tener en cuenta que esos mangas que lees no los hace una sola persona, los hace un equipo de trabajo completo. Incluso esto es mucho trabajo para un artista con mucha experiencia. Ahora imagínate que alguien como tú quiera hacer esto solo. Si al inicio decides echarte a la espalda todo este trabajo, es muy probable que termines abandonando tu historia antes de terminarla. O es probable que ni siquiera la comiences. Puede que en el camino no solo te des cuenta de que es mucho trabajo, sino también que puede que tus historias no sean tan buenas. Pero eso es normal porque vas empezando. Pero si te das cuenta de esto y abandonas esa historia, pero luego comienzas otra historia larga, volverás a repetir el mismo patrón. ¿La abandonarás? Eso te convertiría en un abandonador. No quieres ser eso. Es muy doloroso. No es un camino que quieres seguir. Debería terminar mis historias. Por eso te aconsejo que comiences creando historias cortas, o también llamados one shots. Los one shots son pequeñas historias autoconclusivas, es decir que comienzan y terminan en un solo episodio. Historias de 40 a 60 páginas más o menos. Y aún así yo te aconsejaría que crearas un one shot de entre 16 y 20 páginas. Parece muy poco, ¿cierto? Pero eso es más realista. Es más probable que comiences y termines una historia así de corta. Y cuando hayas creado algunos pequeños one shots, seguramente habrás ganado mucha experiencia y tus historias sin duda habrán mejorado. Aprenderás más y mucho más rápido si solamente creas tres one shots a que si creas una sola historia larga. Ahora, el tercer error que veo a menudo es... Subestimar las historias simples. Por lo general, cuando una persona me cuenta su historia en los comentarios de alguno de estos videos, suena más o menos así. Mi historia tiene 10 protagonistas. Son dioses de una civilización antigua que viajan por el multiverso buscando derrotar a los 10 seres oscuros que traerán el fin del mundo. Multiversal. ¿Ya mencioné que tengo 10 protagonistas? Temas populares como el multiverso o una historia sobre dioses antiguos o esas cosas en realidad no tienen nada de malo. Por algo son muy populares. Hay historias muy complejas que son todo un éxito. Pero también hay historias muy buenas que tienen temas muy simples. Temas que hablan sobre cosas muy comunes de la vida diaria. Como por ejemplo, Otaxi. La historia de un taxista. Puede que eso no suene muy emocionante a primera vista, pero créeme, es una obra maestra. Otaxi es una historia que trata sobre Odokawa, una morsa que trabaja como taxista en la ciudad de Tokio. Tiene una vida común y corriente y algo solitaria. Pero él es feliz así. Hasta que se ve involucrado en la desaparición de una niña que él había llevado en su vehículo antes de su desaparición. Ahora Odokawa debe resolver ese misterio y evitar ser incriminado. Esta historia es sobre una persona en su vida diaria. Aparte de que los protagonistas sean animales, no tiene ningún superpoder. Y el mundo no está en peligro. Tampoco hay multiversos. Es solo una historia de misterio. Pero una historia que vale oro. Una simple pero increíble historia que te volará la cabeza con su final. En serio, no te spoilees el final de esta historia, lo lamentarás. Muchas veces creemos que porque nuestra historia es compleja y difícil de entender, eso la vuelve automáticamente interesante. Y no es así. De hecho, la vuelve confusa y pretenciosa. Es por eso que una historia simple pero clara puede ser incluso una mejor historia. En lo personal me gustan mucho los slice of life. Las historias que tratan sobre alguien en su vida cotidiana. Como la historia de alguien en la escuela o alguien en su trabajo. Es muy fácil empatizar con esto y los lectores suelen decir, hey yo he estado en esa situación y es horrible. Hey yo también pasé por eso en la escuela y fue horrible. Hey yo también tengo un trabajo horrible. Bueno, ya me entiendes, es más fácil que las personas se identifiquen con esas situaciones. Y si logras contar una buena historia a través de un tema simple, es probable que también puedas contar una buena historia con un tema más complejo. Ahora, el cuarto error que suelo ver cuando leo historias de principiantes es que suelen explicar todo con diálogos. Eso no se hace. En realidad este error es bastante común y no solamente para principiantes. Hay muchas buenas historias que pecan de tener mucho texto. Pero eso no las hace necesariamente malas historias. Pero sí hace que sea muy pesado leerlas. Muchas veces caemos en la tentación de explicar lo que está pasando en la historia a través de los diálogos de los personajes. Esto sucede cuando es muy difícil explicar algo con imágenes. O cuando tenemos un número limitado de páginas y debemos de contar bastantes cosas. O simplemente cuando tenemos flojera. Esto hace que nuestras historias terminen teniendo mucho texto. Y mucho texto es sinónimo de aburrido. Sobre todo si estás leyendo la historia de alguien a quien nadie conoce. Probablemente ya lo hayas escuchado, pero hay un gran dicho en el mundo de las historias que dice más o menos así. No lo digas, muéstralo. Si estás dibujando tu historia y lo que quieres decir se puede decir solo con imágenes, muéstralo. Explícalo con imágenes. Que la historia se desarrolla a través de las acciones de tus personajes. A través de dibujos que las personas puedan interpretar por ellas mismas. Después de todo, un dibujo dice más que mil diálogos. O algo así era la frase. Si ves esto, no necesitas leer esto otro. Es redundante. Ya sabemos que el tipo está triste. Si dejas que las personas interpreten lo que les dices solamente con dibujos, les estarás permitiendo ser parte de la historia. Porque tú pondrás las piezas principales y ellos terminarán de armar el rompecabezas con sus propias deducciones. Este es el balance que se busca en una historia. Tú pones algo de información y los lectores completan esa información con sus deducciones. Es increíblemente satisfactorio cuando lees una historia donde no te da todas las respuestas. Si has leído alguna historia, sabrás a qué me refiero. Sin embargo, no puedo negar que los diálogos son importantes en un webcomic. Pero lo principal siempre serán los dibujos. No puedes tener un webcomic sin dibujos. Pero sí puedes tener un webcomic sin diálogos. Hay un concurso que para el momento en el que subo este video está abriendo sus convocatorias, llamado el Silent Manga Audition. Este es un concurso en el que los participantes presentan un one-shot de no mayor a 16 páginas, que consiste en contar una historia de algún tema con solo dibujos. Así es, no hay diálogos. Por eso se llama Silent Manga Audition. Silent. Silencio. Considero que este tipo de prácticas es lo mejor que puedes hacer para aprender a dibujar webcomics y mangas. Contar una historia con solo dibujos sin duda es un reto, pero también es la mejor manera de aprender de narrativa visual. Esto te obligará a pensar solamente en términos visuales. Recuerda que para crear un webcomic o manga debes enfocarte en tres cosas. El dibujo, la historia y la narración de esa historia a través de esos dibujos. Te dejaré el link de la página oficial del Silent Manga Audition en la descripción de este video. Si te soy sincero, deberías participar. No por los premios o la fama, que no caerían nada mal. Simplemente por lo mucho que aprenderás. Lo que me lleva al siguiente error que los principiantes suelen cometer cuando crean sus historias. Comenzar con los objetivos equivocados. Al inicio puede que tengas toda la motivación del mundo y tengas muchas expectativas en tu historia. Y tus objetivos suenen a algo como esto. Mi objetivo es publicar mi historia y llegar a mil suscriptores este año. Al inicio, tener expectativas muy altas puede aplastar tu dignidad y tu autoestima y tu ego. Y puede que nunca quieras volver a dibujar. Bueno, quizás no sea para tanto, pero cuando comiences, intenta ponerte objetivos realistas. Entonces mi objetivo será llegar a 100 suscriptores, 100 personas que lean mi historia. Nope, eso tampoco funcionará. La idea es que te pongas objetivos que puedas controlar. No puedes controlar cuántas personas verán tu historia. Eso no depende de ti. Depende de esas personas si quieren leerla. Me refiero a ponerte objetivos como por ejemplo, crear un episodio en un mes o en dos meses. Y si tu historia tiene 3 episodios, eso es más posible de realizar. Eso sí está bajo tu control. Y no importará cuántas personas lean tu historia. Si tú logras completar un episodio cada mes, en 3 meses habrás completado tu objetivo. Y no dependerás de otra persona para lograrlo. Habrás logrado lo que te propusiste y eso sin duda te llenará de confianza. Y te habrás dado cuenta de que puedes comenzar y terminar lo que te propones. Y estarás listo para el siguiente. Y como ya dije, es mucho mejor tener muchos episodios cortos a uno muy largo. Estarás muy adelante de todas esas personas que solo comenzaron pero no terminaron sus historias. Y se quedaron en el camino. Estos son 5 errores que veo frecuentemente cuando leo historias de principiantes. Pero eso no es todo. Existe otro error. Un sexto error. Que veo demasiado. Y probablemente este sea el peor de todos. Si cometes este error, nada de lo que hayas hecho anteriormente va a importar. No importa si creaste historias cortas o simples. No importa si te enfocaste en la historia, la narración y el dibujo. No importa nada si cometes este error. El sexto error que veo todo el tiempo es... No publicar por miedo a que te roben tu historia. Discúlpame, pero este es uno de los errores más horrendos que puedes estar cometiendo. Es simplemente ridículo. Escúchame bien. Puede que esto te duela un poco, pero tienes que saberlo. Si estás comenzando y nadie te conoce, a nadie le importa tu historia. Y eso no es malo. Puede que hayas creado una historia. Puede que creas que es buena. De hecho, puede que sea buena. Pero nadie está conspirando contra ti para robarte tus ideas. De hecho, no importa si alguien decide tomar tus ideas o inspirarse en ellas. Las ideas no le pertenecen a nadie. Lo que importa es cómo se ejecute esa idea. Si publicas tu historia en internet y a un payaso se le ocurre copiar tu idea, ese payaso no podrá ejecutarla como tú lo harías. La manera en la que tú crees y desarrolles esa historia será muy personal. Es decir, no ves a Ichiro Oda, el creador de One Piece, preocuparse de que alguien robe su idea. Aparte de que sería ilegal. Tampoco veía a Sakira Toriyama, el creador de Dragon Ball, que en paz descanse. Preocuparse de que otras personas decidan ponerle cabellos de colores a sus personajes. Si eso les diera miedo, nadie nunca publicaría ninguna historia. Y eso que estoy hablando de grandes historias. Historias de éxito. Muchas veces creemos que porque nosotros valoramos nuestras historias y creemos que son buenas, tenemos el absurdo miedo de que otras personas puedan robárnoslas. Pero la verdad es que puede que nuestras historias no sean tan buenas para ser robadas. Esa es la realidad. Pero aún así, debes publicar tus historias sin importar si son buenas o malas. Solo públicalas, porque solamente así es como las personas te verán. Y quien sabe, es posible que alguna persona lea tu historia y decida que es buena. Y gracias a eso se te abran muchas otras oportunidades. Así que por favor, publica tus historias, porque entre más personas las leamos, mejor. Y después de haber creado un montón de historias malas, puede que la próxima sea la buena. Ahora conoces los 6 errores que debes evitar para que tu historia tenga una oportunidad de ser leída. Pero eso no es todo. Como ya dije, hay muchas otras cosas además de dibujar que deberías aprender. Y probablemente tengas muchas otras dudas al respecto. En este canal encontrarás un montón de consejos sobre cómo crear webcomics. Y te recuerdo que este mes comenzaré a ser en vivos aquí en YouTube resolviendo dudas sobre cómo contar historias. Estoy seguro que podría ayudarte en algo. Así que nos vemos ahí. Por ahora espero que este video te ayude a crear tu webcomic. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo crear historias. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Ni. ¡Suscríbete al canal!